Hola, hola, bienvenidos a la Superliga Bueno, tenía muchas ganas de hacer este... Espera un momento, hay algo que no me... Hay algo que no me encaja en este set Ya sé lo que es, perdonad Esto lo tenía aquí, pero es viejo, se me está haciendo viejo, lo voy a cambiar, ¿vale? Ya está, hecho Bueno, es irónico porque me habíais pedido desde hace tiempo que hiciera un vídeo sobre mi opinión para la Superliga Europea Me lo pedisteis sobre todo en los parones, que era el momento en que se podía hacer el vídeo Y dije, sí, sí, lo haré, lo haré Y lo fui dejando y mira, hoy es el día ideal para hacerlo Por si alguien no sabe de qué estoy hablando, lo que ha pasado en las últimas horas es muy bestia Y es que hay 12 equipos, 12 grandes clubes de Europa que son estos Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Juve, Milan, Inter, United, City, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham Que no pinta nada, no sé qué hace aquí el Tottenham, pero bueno, le dejo que esté para que el Arsenal le pueda meter 5 Han fundado la Superliga Europea, es decir, una competición, una NBA del fútbol, una competición europea al margen de la UEFA Una liga cerrada entre ellos, con un formato de competición muy parecido a la Champions Van a ser dos grupos, luego va a haber eliminatorias de ida y vuelta, etcétera Es como una Champions entre ellos y más clubes que se van a añadir, invitados y otros que se lo ganen a nivel de competición local, etcétera Esta es la información, ahora voy a todo el pollo que se ha montado con el que estoy radicalmente en contra Porque yo, los que me conocéis desde hace años, sabéis que esto es un sueño mío O sea, estoy radicalmente a favor de esta competición desde siempre Imaginaos ahora que estamos en pandemia, que el fútbol está perdiendo un poco de interés entre la gente Si hace cuatro días estamos haciendo reportajes de, oh, los jóvenes pierden interés en el fútbol Ya solo están para Twitch y la Play y no sé qué Bueno, cosas como estas yo creo que ayudan Pero bueno, ahora voy a desglosar la lista de argumentos míos, a favor Y sobre todo, rebatir argumentos en contra que me parecen lamentables Ahora voy Decir, por supuesto, como este canal básicamente va del Barça Que el Barça esta mañana ha emitido un comunicado Igual que ha hecho el Arsenal, que ha hecho el Madrid y tal Por cierto, Florentino será el primer presidente de esta Superliga Eso lo dejo ya en las manos de cada cual, ya especulaciones y cosas Bueno, como si la UEFA o la Liga o tal no tuviera también presidentes De los que uno puede, sobre los que uno puede lanzar sombra de duda A favor de quién está, no qué hace, no tal Me da igual, sinceramente me parece bien que Florentino sea el primer presidente Porque es el que más lo ha perseguido, el que más lo ha luchado Ya Bartomeu dio una pista el día que se fue, ¿os lo acordáis? Que la gente dijo, ah, bueno, la deja lo de la Superliga, ¿por qué lo habrá hecho? Bueno, pues por esto, porque venía, se viene Hay gente que viene avisando desde hace tiempo Arsene Wenger dijo, en 2009, dijo En 10 años tendremos una Superliga Coño, se ha equivocado de un año, o de dos Pero esta es la información, ¿ok? Ahora voy a la opinión, voy a los argumentos Por favor, ¿no veis lo maravilloso que es? Una NBA del fútbol Espera, voy a hacer el cambio Esto lo voy a poner aquí ¿No veis lo maravillosa que sería una NBA del fútbol Con los mejores equipos de Europa Compitiendo entre sí cada semana Entre semana Sin perder las ligas nacionales Porque se está montando un pollo en Twitter Que parece que si hayamos cerrado la barraca Ya está, no hay fútbol, mañana no hay fútbol No, no, que sigue en la liga La liga española sigue Y la inglesa, la Premier, todo, todo sigue Pero ¿no veis lo brutal que es? Que nos cargamos, que ya sé que Oh, es que la esencia del fútbol No, los únicos que tienen Motivos para estar cabreados hoy Son el Transborn Sport El Spartak de Moscú Y el no sé Con perdón Las mierdas de equipos Que ya sé que hay que tenerle respeto a todo el mundo Si está muy bien Si yo respeto a todo el mundo Pero yo no me quiero sentar a ver Un Rosenborg CSK Y nadie se sienta Toda esta gente que está montando el pollo Que se pone a llorar Es que esto es matado Nadie ve un Rosenborg Malmoe Nadie lo ve, nadie lo ve Menos los que son Se dedican a eso profesionalmente Y les pagan por eso Y a veces ni esos Entonces, cuidado con eso Eso sí que tiene motivo de estar enfadados hoy El aficionado del CSK de Moscú Tiene motivos para estar enfadados Los demás Y ojo Aún se colará Algún Rosenborg se colará Porque si es por competición Y por no sé qué Pues algo hará Pero la maravilla de cada semana Ver un United contra el Ya no hablo de los del No, el Barça, el Madrid Olvidaos de los españoles O sea Imaginaos que la liga española no existiera ¿Vale? Y que se hubieran quedado fuera El Barça y el Madrid Que eso sí que sería una jodienda Para mucha gente y tal Pero olvídate Pero yo poder cada semana ver No, no Es que hoy tengo Un Arsenal-Milan Aunque el Milan esté fatal Me da igual Arsenal-Milan Es que me siento a verlo No, es que mañana tengo Un Chelsea-Tottenham Y el otro día tengo Un Inter-Contra... Es que... Pero si es lo mejor que se puede ver Lo mejor que se puede ver A nivel de grandes clubes europeos He dicho grandes Cuidado Es brutal No, porque entonces Sale la teoría de Ahora voy con todos los argumentos A desmontarlos Pero el primero El más mítico Que llevo escuchando desde años Es la teoría del caviar y el chorizo No, es que... Demasiado caviar ¿Sabes? No te empacharemos No puede ser Yo prefiero un Barça-Liverpool Cada 8 años Tío, tú estás mal de la cabeza Entonces a ti no te gusta el fútbol ¿Tú quieres ver un Barça-Liverpool Cada 8 años? ¿Cada 25? ¿Qué es lo que ha pasado en la Champions? ¿O lo quieres ver cada año? No, porque nos acostumbraríamos demasiado Yo... ¿Prefieres ver el Recre Mallorca? Con todos los respetos A todas las aficiones Que voy a citar en este vídeo Ya me avanzo Que nadie se sienta mal Por favor Pero tu Recre Mallorca Lo vas a seguir teniendo Tranquilo que si tú Lo que te pones Es sentarte en un sofá A ver Recreativo de Huelva Sporting Es que lo vas a seguir viendo Lo vas a seguir viendo Tranquilo Que eso no te lo quita nadie Ahora Cada semana Vas a tener un gran choque Bueno, no Uno no 5 o 6 Grandes choques Si es que el problema va a ser Encontrar tiempo para verlo En la tele En los partidos No vas a poder ver Todos los grandes partidos Que te vienen No, no Yo prefiero un bocata de chorizo Un bocata de mierda Bueno, pues vale Si te gusta comer eso Pues cómetelo No lo veas Pues es muy fácil Cierra la tele Cuando den el Chelsea Tottenham Cierra la tele Y te pones un vídeo De un Transbondsport Es conto de Riga Ya está No, porque Ahora voy Es que están matando La esencia del fútbol Yo de verdad No sé quién se ha muerto Hoy en Twitter Y ayer Pero las viudas Del fútbol Están llorando O sea, estoy He navegado Entre un mar de lágrimas Que no alcanzo A comprender O sea, quién se ha muerto No se ha muerto nadie No se ha acabado el fútbol No es el final de nada Es el inicio de algo brutal Para mí Pero la gente actúa como si No, no Es que son Pero habéis leído la noticia Que las ligas siguen Ya, pero es que con más dinero Claro, tendrán más dinero los ricos Pero a ver ¿En qué universo te creías tú Que los equipos Es que incluso sin hacer una Superliga Los equipos ricos No iban a tener más dinero No iban a ser más ricos Es que aunque no hubiera nunca Superliga Europea Si ya con la Champions Tú no crees que el Madrid Va a ser más rico Y el Barça más rico Y el United más rico Y los demás más pobres Pero si es así ¿O qué te crees? Que si no se hubiera creado La Superliga Europea ¿Sabes? No creamos, ¿vale? Esto de hoy no lo creamos Entonces dejamos que pase el tiempo Y tú crees que de aquí 50 años El Mallorca tendría El mismo dinero que el Barça ¿O qué? Pues claro que no Claro que no Los ricos van a ser ricos Pero esto siempre Es que si tú Lo que quieres Si quieres montar un pollo Montalo con los bancos ¿Por qué no hablamos de eso? Haced todos estos tweets Con el sistema bancario Que cuando hay crisis Imprimen más dinero Y a tomar por culo Eso sí que son los que generan La puta crisis económica La desigualdad Eso sí que están hundiendo a familias Y generando pobreza Hablemos de eso Pero el fútbol Entidades privadas Que son gente que monta Sus clubes y sus partidos ¿Tú crees? ¿Realmente crees Que no iban a tener más dinero Los que son ricos? ¿Realmente lo crees? Por favor, tío No seamos tan inocentes Y los que quieren evitar eso Los que quieren que se queden No, no Son los grandes defensores del fútbol No, no, no Son otros millonarios Que quieren O sea, ¿quién son? Sky, no sé qué La televisión que tiene la Premier La televisión que tiene aquí los derechos La Liga, no sé qué ¿No son millonarios eso? No, eso ¿Te crees que esos lo hacen por? No, por el bien del fútbol Y los aficionados Y queremos proteger Mentira Quieren su pasta Quieren chupar del bote ellos Aquí todo el mundo Chupa del bote Y siempre va a haber Un millonario que gane En un lado O en otro Y la gente se cree Se flipa Y se cree que Oh no Estos son los buenos Los que piensan en el pueblo Y los otros Que no, tío Que todos son multimillonarios Que te quieren quitar tu dinero Todos Entonces, puestos a robar Coño, dame un buen producto a cambio No es pedir Es que es de manual De verdad te lo digo Mira, no me gusta Esto que voy a hacer hoy Lo hago con todo el cariño Con todo el respeto Y además con admiración A mucha gente que me quiero Y con algunos que me llevo muy bien ¿Vale? Voy a ver varios tuits ¿Vale? Quiero comentar algunos tuits Por ejemplo Este de Tony Frecha ¿Vale? Que lo he citado Que eso me da mucha rabia Entrar al tuit de alguien Y criticarlo Cuando me lo hacen a mí Me cabreo O sea, si Tony Frecha Me quiere bloquear Y eso que he sido muy educado Y tal Lo entenderé y lo acepto ¿Vale? Pero es que me ha hecho gracia Porque dice No, yo cualquier decisión Que vaya en contra del aficionado Y que solo piense En dinero Y en negocio Estoy en contra ¿Vale? Pues entonces también Estás en contra de lo que hay ahora ¿No? ¿O qué? Porque ahora no ¿Qué diferencia, no? Los de ahora no ¿No? O sea, los de ahora La Liga El FP Y la UEFA No piensan en el negocio ¿No? Piensan en el bienestar Del aficionado ¿No? Cuando hacen los horarios Y los viajes Y los parones de selecciones Y las mierdas que hacen Eso lo hacen por el bien Del aficionado ¿No? No lo hacen por el negocio Venga, no me jodas, tío No, es que la Superliga Solo piensan en el negocio Coño, como estos Como los de ahora Solo que la Superliga Como mínimo No lo esconde Oye, somos los clubes Más ricos del mundo Y queremos montar Nuestro propio negocio ¿Qué pasa? Los otros van de No, soy el estamento oficial De la Liga De fútbol profesional Y luego te joden Por todas partes igual Es que de verdad Yo alucino Con este tipo de argumentos De hecho Estos Son los culpables De que estemos aquí La UEFA La UEFA Es la culpable La incompetencia de la UEFA Para encontrar un producto mejor Sumado a la pandemia Porque a ver si os creéis Que después de la pandemia No iban a hacer los clubes Lo que quisieran Para intentar recuperarse Y ganar más dinero Que es normal Que es normal O sea, la pandemia Dicen No, es que han cogido la pandemia Como excusa No, coño La pandemia les ha destrozado Algunos Como el Barça Ya lo estaban haciendo mal Económicamente ellos Sin ninguna pandemia Pero bueno Les ha destrozado Económicamente Coño Pues motivo de más Para que se acelere Lo que ya dijo Wenger Hace 10 años Que se iba a hacer ¿Qué es esto? Entonces si la UEFA Siempre que la UEFA Ha sido preguntada Oye, UEFA ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a solucionar? ¿Cómo va a crecer esto? Se ponía nervioso Vamos a hacer una nueva Champions Vale, ¿cuándo? Y largas, largas, largas Años y años Yo llevo 25 años Escuchando que va a haber Una nueva Liga Europea Oficial de la UEFA Y tal, no sé qué Y llega y este año Ha habido la propuesta Pero si es una basura Pero si es lo mismo Pero si es lo mismo Si no arreglas Y hay más equipos todavía O sea, ¿qué mierda es? Pues claro No les ha gustado La nueva Champions Que iban a crear Y dicen Nos vamos nosotros ¿Qué tenemos que estar Aquí siendo esclavos? Luego se llevan las elecciones Nuestros jugadores Los lesionan El que lo pago soy yo Coño, me están dando Por todas partes Yo si fuera presidente del club Que lamentablemente Para mi bolsillo No lo seré nunca Es que lo hubiera hecho Bastantes años antes Esto de ponerse de acuerdo A todos los clubes Y montar Como hicieron en el básquet Ay, es que Matarán al baloncador No hay No hay la Euroliga Y tal No, es que Venga, por favor Espérate Más críticas Por ejemplo Alguien a quien quiero mucho Que es que además Es amigo mío De mis mejores amigos De cuando estuve en la SER Un tío que yo estaba O sea, es mi hermano Le envío un abrazo Bruno Alemán Desde aquí Te estimo Bruno Si estás ballena show Un tío que ha estado En mi casa jugando a la Play Un tío con el que Que sabe mucho más de fútbol Que yo Y que le adoro Que yo estaba con él Cuando él conocía a su mujer O sea, es mi amigo ¿Vale? Es mi amigo Y muchos otros proyectos Que no puedo decir Pero que hemos estado a punto De hacer varias veces Le envío el abrazo más grande A Bruno Alemán Pero Bruno Alemán Ha hecho este tuit Bruno, a mal que no Estoy de acuerdo ¿Qué es? Dice Si la Superliga hubiera funcionado Hace años y tal Nos hubiéramos perdido Al Oporto de Mourinho A lo que yo añado Y O sea, el fútbol Hubiera podido vivir Si no Al Oporto de Mourinho No sé, vale Pero Al Atlético de Madrid Mentira El Atlético de Madrid Está en esta lista Ya entiendo lo que quiere decir Que es Un equipo que era pequeño Entonces llega un entrenador Lo Renat Y lo hace Construye un equipo Que va pasando rondas Pero el Atlético de Madrid Está en la lista Y el Atlético de Madrid Habrá otro El Tottenham Habrá equipos Invitados Que no son tan poderosos Como los más grandes Y que podrán ganar La Champions un año igualmente O sea, el factor sorpresa va a estar Luego dice El Leicester Pero a ver Que el Leicester puede seguir Ganando la Premier La Premier League No la quitan No la chapan Entonces Si alguien construye un equipo Que funciona muy bien Que juega muy bien Pero es que a lo mejor Hasta tienen más opciones De ganar la Premier Porque los equipos grandes Estarán desgastándose Desgañitándose Y muriéndose Entre semana Jugando con las grandes potencias Del fútbol mundial Entonces El Leicester puede seguir ganando La Premier No, porque tendrá menos dinero Bueno, ya Pero es que ¿Qué te creías? Que iba a tener algún día Más dinero el Leicester Que el United Aunque no O sea, si ya Ya ganó la Premier Teniendo menos dinero ¿Lo entendéis? O sea, no se acaba nada De verdad No se acaba nada Y esto lo digo Con todo el respeto Y toda mi admiración A los Miguel Quintana Que si, Bruno Alemán Gente a la que admiro Y yo los aplaudo De verdad te lo digo Nunca me A no ser que sea Para picar O para hacerlo una broma Nunca me veréis a mí Decir Hablar de panenquitas A gente a la que respeto mucho Y que sabe más de fútbol que yo De hecho me da mucha rabia Porque Todos los que nos gusta Mira, hoy Hoy inicio un nuevo proyecto Mañana haré un vídeo sobre este proyecto Pero hoy inicio un nuevo proyecto En Twitch Con Anthony Daimiel Con Siro López Con Rubén Martín ¿Vale? Tres Contándome a mí Tres de los cuatro que estamos En este proyecto Que me hace mucha ilusión Y que el primer episodio Va a ir sobre la Superliga precisamente Somos tíos que hemos hecho Fútbol y básquet A la vez Que son Siro Daimiel A niveles diferentes que yo Y yo Bueno, estos Estamos hartos De que la gente de fútbol Trate con Y le diga A los que nos gustaba el baloncesto también Ojo Entre ellos Ramón Besa Por ejemplo O Santi Segurola O sea, grandes Sabios del periodismo futbolístico Pero también se les No, el fútbol aéreo Es que se juega con las manos Da rabia Esas nomenclaturas dan rabia Con lo cual a mí Nunca me oiréis decir Estas panenquitas Nunca me oiréis decir eso A no ser que sea Las hordas y tal Con lama, las bromas Pero es que yo Que por cierto En una radio que estuve hace años Imaginaos que mal estaba esa radio Yo tenía ese papel Yo era el experto En fútbol internacional Imaginaos que mal Yo que he hecho eso Pero es que yo pagaría dinero De mi bolsillo Para ver esta competición Es que hubiera Es que tendrían que estar Dando saltos de alegría Y subiéndose por las paredes De felicidad De joder Vamos a tener La mejor competición futbolística Que se puede soñar Y no Y están todos Que se han matado el fútbol Tío de verdad A ti te gusta el fútbol internacional O solo te gusta El Hansa Rostock Es que de verdad Tío te lo digo Te lo digo en serio Admiro vuestro trabajo Expertos en fútbol internacional Soy muy fan Aprendo de vosotros Pero no os puto Entiendo Que estéis llorando Tendríais que estar felices Luego he visto otro tuit De un aficionado Que no conozco y tal Pero dice A mí me da igual Utilizaba un verbo más Barribajero Pero a mí me da igual Que haya partidazos cada semana Mentira Si te gusta el fútbol Ese primer silogismo Esa primera parte de la frase Es mentira O sea No te da igual Que vaya a haber cada semana Un grandísimo Uno no Cinco grandísimos partidos Pero bueno Dice Me da igual Me la suda Que vaya a tal Yo lo que quiero es El himno de la Champions Eh Ojo Ahí te detengo Te digo Toda la razón Es brutal el himno Si la UEFA quisiera Formaría parte De este pastel y tal Y a lo mejor Podríamos utilizar el himno Y hasta recuperar la copa Que he tirado aquí La Champions Pero bueno Vale Si perdemos el himno Ok Y lo que quiero es Ver como un gigante Del Malmo Mete cuatro goles de cabeza Mentira No has visto el Malmo En tu puta vida Tío O a lo mejor Eres el único que lo ve Pero esos que lloran De no Nunca ven el partido Del Malmo Lo que ven es el resumen Y dicen Ah que bien este tío Y luego le ven Cuando juegan el Dortmund O cuando lo ficha el Barça Entonces si que ven Todos esos partidos Bueno pues eso lo vas a tener En la Superliga Europea Eso lo vas a tener Luego dicen No hay competición Es que no va a haber competición Es una liga No Ellos le llaman Que no es competitiva Porque no va a haber ascensos Y descensos Joder Pero tú te crees Que no es competitiva la NBA No se dan hostias Para ganar el anillo Tú sabes lo que sufren Algunas de las mejores Potencias baloncestísticas Del planeta Y de la historia Les dan un abrazo Y son felices Por quedar segundos O los Celtics Te crees que los Patriots Les dan un abrazo Por ganar la conferencia No Todos quieren ganar La puta Super Bowl Y el puto anillo de la NBA Y hay hostias Es chunguísimo ganar Y hay muchos Grandísimos Cada año Va a haber grandísimos clubes Que se van a sentir Como perdedores Como la Champions ahora Pero más Multiplicado por más Porque va a ser más difícil todavía Más competición Por ganarlos No me digas que no hay competición Dime que no hay ascensos y descensos Que no hay miedo Por entrar o salir de la liga Eso sí Pero competición Competitividad Anda que no va a haber Y ya acabo Os quiero leer a todos en comentarios Dejadme Estoy seguro que todo el mundo Me va a hatear Me van a insultar Casi todo el mundo Que he visto en Twitter Está en contra de la Superliga Y poca gente está a favor Yo entre ellos No es que esté a favor Es que estoy Super feliz Me habéis cabreado Pero coño Estoy de los días más felices Del fútbol mundial Desde que he nacido Te lo juro Estoy contando las horas Para saber cuándo empieza esto Entonces Otro argumento es No es que Los equipos pobres Cuando yo pongo el ejemplo Tranquilo que tú El recre Sporting Lo vas a ver Entonces Ah te estás metiendo Con estos equipos No no Lo respeto mucho Te lo juro Lo respeto mucho Pero ¿Dónde trazamos la línea? Porque los que piensan Que el Barça y el Madrid Se están comiendo al Sporting Que tienen razón El Sporting Se está comiendo A otros equipos de Gijón Esos equipos de Gijón Se están comiendo A los equipos de los barrios La gente que dice Los del español Que también me odian Y me quieren matar Y tal Y me han avanzado de muerte Los del español Se quejan Que los del Barça Con razón Porque es verdad Porque es así Les roban jugadores Porque tienen más dinero Y TV3 Vale Es cierto Pero ellos roban jugadores A la DAM Y la DAM Roba jugadores Al Júpiter Y el Júpiter O sea Hay una Claro que el más rico Siempre tiene más poder Pero esto es así ¿Y crees que lo vas a cambiar? No montando una Superliga Europea No Es que ¿Dónde trazamos ¿Dónde trazamos la línea? ¿Por qué el equipo de mi barrio No puede jugar en primera? No, no Yo quiero que el equipo de mi barrio Juegue en primera ¿Por qué no? No, que se lo gane Ah, bueno Pero es que tiene menos dinero Claro No puede competir El equipo de mi barrio Con el Barça ¿Por qué no? Es injusto Es súper injusto Tío, ¿sabes? No, tío No, tu equipo de primera Tu equipo del barrio No puede jugar en primera Porque no tiene el dinero Pues que es así Entonces Que a lo mejor Sigue en un magnate Pero ya estamos hablando Del dinero otra vez Tiene que venir un magnate Y comprar el equipo de mi barrio Y fichar a Mbappé Para el equipo de mi barrio Para que el equipo de mi barrio Vaya a primera Entonces Los grandes defensores de la Premier Entre ellos yo Que están llorando por esto Entre ellos no yo Que están llorando Por lo de la Superliga No se dan cuenta De que todos los equipos De la Premier Desde hace años Es que ¿Qué esperaban que pasara? Vienen siendo absorbidos Por grandes magnates Que si Malcolm Glazer Que si el Liverpool Está LeBron James Y los americanos No sé qué Todo el mundo está comprando Pero no solo estos Que han hecho la Superliga Es que el Fulham El no sé qué Cada vez hay más Multimillonarios Que compran Pero si Steve Nash Está en el Mallorca Pero si todo el mundo Está comprando equipos Y que os pensáis Que esto no tiene que ver Con el dinero Esto no mata al fútbol No sé qué Pues claro Esto si pudieran También harían la Superliga ¿Te crees que no? En fin Hasta aquí Vomitar argumentos Y rebatir contra argumentos Dejadme en los comentarios Si estáis de acuerdo Si no Sinceramente Yo No sé qué va a pasar No sé qué Champions va a quedar A lo mejor Mira A lo mejor el español Gana la Champions ahora O el Recre O el Sporting O todos estos equipos De los que he hablado en el vídeo Porque claro La Champions va a estar vacía No va a haber nadie De verdad Más allá del sentido del humor En el sentido del humor Yo digo que es un día Para celebrar Y para estar jodidamente feliz Del gran espectáculo futbolístico Que vamos a ver Y luego todos estos Que están llorando Las viudas del fútbol y tal Y voy a decir una palabra Y no puedo decir Se van a excitar Van a tener auténticos orgasmos Viendo esta liga Se van a subir al carro De la Superliga Van a decir Oh qué guay Vamos a ver el Tottenham Y van a ganar dinero Y van a cobrar más Por comentaristas Y por no sé Por ver estos partidos Y por comentar estos partidos O sea que no me vengáis llorando Dicho con todo el respeto La humildad Y mi admiración Por mis compañeros Pero es lo que pienso Un abrazo a todos Suscribíos al canal Dejadme lo que queráis en comentarios Y nos vemos En la jungla ¡Gracias!